Castellano Un libro tan hermoso Que no olvida la figura De este cantante famoso Pasarán generaciones Para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones Tan bien como las cantaste Castellano Qué bueno baila usted Castellano Qué bueno baila usted Muchos te han Cantado venir Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías Castellano Qué bueno baila usted Castellano Qué bueno baila usted Castellano Qué bueno baila usted Que banda tú a usted Castellano Qué bueno baila usted Generoso Generoso Castellano Qué bueno baila usted Saltrizador De la laja Qué orgullosa es Castellano Qué bueno baila usted Por lo que le dejo grabado Venir con él Castellano Qué bueno baila usted 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 Castellano El mundo no lo olvida Tampoco no te ganané Castellano El mundo no lo olvida Pero yo nunca me olvidaré Pero te vuelvo, tú no bailaste Pero te vuelvo, lo que sé Ya vamos a escuchar los tromones como dicen Como dicen, como dicen, como dicen Como dicen, como dicen, ¡cumba! Cante, ya no te vuelvo, bailaste Cante, ya no te vuelvo, bailaste Aflojo un ratito, pero volví Cante, ya no te vuelvo, bailaste Me encanta, ya no te vuelvo, bailaste Cante, ya no te vuelvo, bailaste Eso tiene que ser así Várate, ya no te vuelvo, bailaste Cante, ya no te vuelvo, bailaste Cante, ya no te vuelvo, bailaste Oye, no te cao, toca el palito de mi amigo dale Cante, ya no te vuelvo, bailaste Cuidado, acá en mí Diguda, en mí Yo le pararé Cante, ya no te vuelvo, bailaste ¡Un minuto para ti, Dani! ¡Para ti, Dani! ¡Uepa! ¡Y que viva la salsa! ¡Para ti, Dani! ¡Para ti, Dani!